bueno acá ya moviendo nota por favor ya el invoker de pc en el morfín de timar o efectivamente este otro sea automáticamente para hoy y gente no le voy a decir nada más para mí ganó que nada más yo tampoco cacharía en gta a menos que sea por este para bajar droga pero si no es si no es en string no se fue se fue no se va no se va ni cagando asumir lo peor es que se muere y lado salto bueno está una vez más antes que le cagara esto voy a hablar con choco normal de mierda porque escucha no sólo vas a palmear este tipo de puta que tiene que ver el mono tu micro para que sea tu bueno más pebomba te escucho ahí a todos los ladrillos primera rotación de sep ahí tiene que matar a alguien viejo con el sunstrike sí porque si no se va a cagar su juego sí ahí está el sunstrike listo lo engalamos hace rato bro ahí se recumbió este moneto que el cunca ya y al 10 el 6 a lo mata no no se confía si lo mata no tiene no tiene no tiene ya morir 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 ya ver a huevon yo de un chucha salió si concha a su madre a buena relación de primer es una muy buena rotación de primer y mar o no me digo esto es un 2 a 0 bueno no escúchame hoy mandó este otro timado lo va a cargar que más muy pico ahora sí timado que tiene para frijar que no cuáles son tus tres héroes y a dos queremos temas preocupantes para la humilde de igual razón la bestia y premal biste no 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 proyente a él hay la duda de Earth última quede ped�arsi de ninguna opina el de muchos hoy desde que el enero de entendemos ah y tu primera? ah no tiene mano igual normal ya mori a galletazos nomas la mata whisper, arena ah bajó un culo desapareció ah, pero igual se muere whisper ah muere ya lo vieron a Harry tambien? no hay x no? ay me cancelo huevon que buena huevon colabora nomas paisa colabora nomas paisa traeme una bandeja paisa oye mira esta huevada timao esta muy farmeado para que tenga el mismo network que el alchemy esta muy farmeado su sero es ardilla timao creo que se puede llegar a morir ah mira no tiene barrida copiate copiate timao no 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 copiate 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 ay 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 que te parece mi teammate mi ex teammate ya murio el invoker que es que Koga gana con tu punto gordo y la Japs si te puede decir eso porque esta prohibit y ahora se murio ah huevon ay eterno baby oye Japs que bien juega su primal ese es como un y ahora si gana esta partida todo le van a banear como a 2x que le van a banear no es entre ya a ver a ver escucha esta sin lincoln le dio la lincoln uy se murio se murió se murió se murió no 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 olvidate si yo soy agente un culo de gente con esa huevon que hecho van a ser mi terror huevon si yo soy peruano berraco ah tu eres el terror entonces de la gente yo soy el terror ah eso no por lo que va a acontecer abajo uy va a llegar a tener todo lo matan a 23 eso eso el leo dijo que ya trove el trove el trove el trove yo te dije yo te dije huevon x 23 el chico trove que te iba a decir lo unico que no me convence es que timado saque BKB huevon aunque el kunkka tiene cetros si tiene cetros ahi es o sky osea esta partida yo creo que esta en las manos de timado ya no me guste seitan la verdad satanic que piensan ustedes de satanic yo sacaba a hex y de una mataba al shadow demo con el morflame o un support con hex pe huevon yo creo que vos podias ser cualquiera menos satanic creo ah no se que dicen ustedes en el marx hex creo no es bueno satanic no se ha entendido mucho el item pero va a iniciar Shabbat ya timado lo matan al kunkka lo hicieron al kunkka buen forza por parte de shaodim para salvar y acabo buena timado ahora tengo que volar tengo que volar pelar tiene BKB tiene BKB blan provide mas Tiene BKB lanza lanza wiesper lanza tan y no entiendo no se va a ir a morir el primer al menos también y de morir el primer o por qué no te cuando te limpias el culo mira ese papel está mi cara como uno ya ganó ya te refieres a que cuando te limpias el culo el miras del papel sí porque si primero es que mirar para calcular cuánto te falta pez huevón o te limpias una vez yo me limpio hasta que hasta que no hay nada pez huevón a ver yo quiero contar al abuelo cuál es el procedimiento que hace después de cagar a ver de mí que hace después car tú te limpias el culo y obviamente reíces el papel ya para ver para hacer el cálculo de cuánto te va faltando escúchame escúchame la pregunta escúchame la pregunta cuéntame el procedimiento que haces todo con lujos y detalles después de que sales de un calle que es lo que hace todo no te olvides de algo ya de que haces ya me limpio me lavo las manos y paso el water no y eso nada más vamos a hacer no te lavas el culo con agua yo el culo con agua water diré en el caño depende lo que van a hacer no después del caer yo voy a meter bomba como van a pelear o me lavo el culo del caño yo me trae por todo tu trepas ya mira ese arro del ruby puede hacer lo que está haciendo ese ario mira lo que hace ese ario también se muere el ruby ya lo agarró timado a ese con cano pegando a quien está pegando timado timado por favor mira a quien le pega le estás pegando el primer luis se va se va o no no se va ni caramba ay all right como que fue bomba muy armado ahora me limpio el culo con paño húmedo después de limpiarme el culo con papel para que no huele la caca porque igual tu cocción y la caca por si acaso es verdad el paño húmedo más no es muy claro la mejor es el paño húmedo 4 años hace 4 años quiero usar tu pañito húmedo para limpiar de culo de pegar no no primero ni te comparte o sea mano escúchame si vas a streamear por favor el buro de azar el bk b w no puedo apretar el cabellín a últimas de demasiado cítico yel cunca Siento que el invoquer es muy inútil. Siento que no hace nada hasta ahorita. No murió, no murió, no murió, no. Uy, 23, no tiene ulti, 23, ¿ah? ¡Y el Sentry! ¡Vescapé! ¡Vescapé! ¡Cucha de sus madres! ¡Ya! ¿Los dieron? ¡Los dieron! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Pégale! ¡Timao! ¡Pégale! ¡Está gexiao! ¡Está córmate! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Los meten! ¡Se murió! ¡Se murió! Te dije, te dije, tranquilo. ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Ya está ya! ¡Ya está! ¡Su madre! ¡Cobra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esa escondida que le hizo a Shadow Demon! Te apuesto que clickeó arriba en el R, weón. En Roblox hay hasta Dota 2, juegón. ¡Ni carne! ¡Dota 2! Hace un rato estaba jugando Dota 2 en Roblox. ¿En serio? ¿Si o no, gente? Confirmen. En Monopolio hay todo, weón. En Monopolio, digo, en... ¿Roblox se puede jugar Blackjack? ¡Hay todo, mano! ¡Hay absolutamente todo! ¡Mano, puedes ir al gimnasio en Roblox también, weón! ¡Quieres barroleta! ¡Quieres barroleta, weón viejo! ¿Si pez? En modo agresivo, en modo agresivo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero el Tornado! ¡Que mierda haces con el Tornado! ¡Está bien, está bien! ¡Yay, yay, yay! ¡Oh, qué hizo con el Tornado! ¡Uy, mano! ¡Está peleando muy mal! ¡Está peleando, OG! ¡Está peleando muy mal, ah! ¡Y Whisper entró! ¡Parece que lo van a matar a Whisper! ¡Y Whisper lo están pegando de espaldas! Whisper, ¿qué haces? ¡No! ¡Le marcaron a Ari! ¡Esto es malo! ¡Mano! ¡Mira a quién le pegas! ¡Yo no tiene nada al Kunka! ¡Yo no tiene nada al Kunka! ¡Tiene al Karino, acuérdate! ¡No le hace nada al Kunka! ¡No le hace nada al Kunka, no le hace nada alинak! ¡Oh! Kunka hace mucho ¡No tenga su poder! ¡Bien, bien! ¡Timado! ¡No! ¡Él no! ¡Él no! ¡No, no! ¡Por qué! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Él no! ¡Mata al Kunka! ¡Mata al Kunka! ¡Mata al Kunka! ¡Chao Nimo! ¡Ahí está! ¡Oí está! ¡Ahora si! ¡Ahora sí ha recibido! ¡Ahora sí ha recibido! ¡Uy, IAY, IAY, IAY! ¡UERDA! ¡Mata a ningún DAS! ¡HUEBON! ¡HUEBON! bien jugado vete 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 le dejo el reje reje no 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 ganaron lo intento nada que da que queria matarlo el alche si pues que lindo a ver muy bien muy bien limpiado por ganso tu te has acostumbrado a esta vida no bueno de esclavo si digo de streamer si si yo quisiera yo quisiera ser esclavo nooo dios mio a ver que no hay war ahí no tiene vaiva huevon ahi lo marco uso de kb no entiendo no entiendo como pueden como lo chopan asi pero el cetro del alche cuando te comparte si te da los stats nooo tampoco si se consume se consume pero si te da los stats checo como lo cacha lo cacha peluche no lo cacha tanto no lo mata ahi se muere el kongka 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 ahi se quiere pelear ahora tiene refrex ahi se murió la mirana se murió la mirana a ver que pasa aca timado es invencible tiene a butterfly no no pueden hacer nada a ver no 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 se muere te dije no los matan no tiene que metarle en las aguas tiene que kitear están peleando mal y no se está metiendo mucho aparte para ser un problema el 32 sin pinche minuto 50 tiempo que le llamaría mataría todo yo mierda de la risa del 5 a ver muy muy rápido la hacha a la mierda se han metido 100 hex tiene vaiva gomor gomor mire ese arro de maldito longevo un vegetal de mierda creo que si se va le saca la mierda no? quiere pelear quiere pelear ay se muere tiene vaiva ay murió en el ojo alche gana gana cobra 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 alche me baira alche mi daivet alche mi daivet alche mi daivet copa copa el kill ya está llegando si metele a su no a su madre le toco el pirate Este es hot, weón. Nueva hora de partida, weón. ¿A quién me tocó el Pirate? Ah, ha timado. O sea, Leto no... Pero aparte le conviene, es velocidad, dame. Uy, llera, llera. Claro, ¿sabes? No, le escondieron. No, le escondieron, pero creo que se muere. Quiene ese coche de su madre, weón. No, si se va, si se va. Oh, el escudo, el escudo para el Morphin es demasiado. ¿Cuál? ¿El Mirror Sheet? El escudo para el Morphin, o sea, con la runa. Ah, la runa, la runa, la fielded, ya. La runa. ¿Qué te기로 de7? ¿Qué es esto? Scar, que mierda. Ah, ¿le dieron el super queso? Está jugando con 5k de vida y saca la mierda. ¿Escudo de super queso o qué? No, no, escudo, escudo runda, escudo. Oh! O. Ya. De nuevo, ¿qué? Ahí es, ahí es, ahí es Miren el último, bien, lo vayció, lo vayció No, pero igual no puedo pegar ¡Ay! ¡Atán, gata! ¡Claro! ¡Ay, mierda! ¡Hemos timado! ¡Vamos! Todos son muy grandes Todos son muy grandes Parece mi pinga ¡Estoy mierdido! ¡Estoy mierdido! ¡Está solo timado, huevón! ¡Timado! ¡A ver qué hace! ¡Se escapa! ¡Timaron! Le metieron en X, juegón Yo no vi nada ¡Mira ese Shodimo! ¡Mira ese Shodimo! ¡Mira ese Shodimo! ¡Mira ese Shodimo de mierda! ¡Mira! 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 ¡Liaron todos! ¡Pero pega timado! ¡Pega! 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 ¿Muere el Axe? Murió, murió ¡Murió, murió! ¡Murió, murió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Regresó! ¡Regresó! ¡Regresamos al ruedo! ¡A ver qué pasa! ¿Se pueden castear? ¡Se están pagando! ¡Se están pagando! ¡Apagan! 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 ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Sí No tiene Bible Si No No Tiene barco de nuevo Si 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 Le metieron X Tiene Bible Tu te ibas chaca Manta 2 Basico Como ganas Llevan 2G Ya mira la decisión que hace Este equipo viejo A este Si es asno A ver Si es asno Que yo el que era Estaba DBABIN hace rato No se le han de matar Este Me echo de DBABIN Manta Checa Checa esa runa Uy esta robosa Se voló, se voló, se voló, se voló. Se voló, se voló. Guapo. Uuuh, guapo. Falló, falló de fondo. Wumper. Tiene refresh. Ahora ese cuarto está volando. Otimao podía chaparlo. Ah, no, los rotos se juegan en el aire. A ver, dile que queda doble. Claro, pero queda doble, pez. Está blando, está blando, está blando. No, casi nada, bajito, bajito. Casi nada, ya está bien. Wow, wow, wow. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Tiene ease, tiene ease, tiene ease. Tiene ease, tiene ease. Tranquilo, no ladren, no ladren. Ah, huevón, la jalada del ruby, huevón. Ahí tenía para marcarlo, ah. Está 1-14, ¿ah? ¿Por qué Misa cuando está 1-14 de suporta con su bota? Y este 1-14 está así. Y 4-stuff y tambor. Sí, ¿y por qué este aún está así? Misa. Está buen lado, a ver si aquí hay 5. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡No, no, dejaste la boca, con Gigi, idiota! A ver. ¡Inicación por parte! ¡Ay, ay, ay! Lo mataron, huevón. Verme tú. Tiene bye-back, tiene bye-back, tiene bye-back, va. ¡Corre mierda! ¡Ah, tiene que se vaya! El Tini va a perder su Divine también, eso sí es... ¡Uuuuh, baby! ¡Oooh! Hay Divines tirados en el piso. ¡Oh, my fucking God, bro! ¿Por qué, ah? ¡No lo sé! ¡Étame! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Bomba, ¿por qué estás feliz, ah? Una pregunta nomás. ¿Por qué me están pidiendo mi yape? No sé por qué me están pidiendo mi yape. Chape, chape, mierda. No sabes. ¡No sé! Hace cientos minutos la bomba de la nave empezaría a ganar Aurora. ¡Ay, mierda! Nunca lo suelta, huevón. ¡Totón! ¡Dotazas! ¡Ahí son dotazas! ¡Ahorita son dotazas! ¡Hasta ahorita son dotazas, huevón! ¡Está que sacan la mierda ambos! ¡Está para cualquiera! ¡Sacó Dominator el Kunker! ¡Ya me tronqueaba con Choc, huevón! ¡Sin delay! ¡Pero ya con delay ya no se puede tronquear tan nadie! ¡Ay, no! ¡Qué fe! ¡Murió! ¡Murió! ¡¿Qué pasó?! ¡Murió! ¡Murió, murió, murió! ¡Qué hace, ah! ¡Qué hace, ah! ¡Murió 23, ah! ¡Qué precioso! ¡Murió, mando, qué asco! ¿Le haces tu carry? ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No seas resistoso! ¡Colabora! ¡Vamos, timado! ¡Ahora vete con tu e-bull con Chatumare! ¡Jajaja! ¡Ahora vete con tu e-bull! ¡Oye, yo no timo, me cabe! ¡Vete con tu e-bull ahora! ¡Vete con tu e-bull ahora! Okunka, tu ves KB ¡Ya está! ¡Se murieron todos! ¡Se murieron todos, ah! ¡Tiene baile, ex igual, ah! ¡23 a baile, roi! ¡Ya, pa' mí el KB cae en 5 segundos, ah! ¡Miel tiene, miel tiene! ¡Va a tirar, va a tirar! ¡Va a tirar, tiny, tiny! ¡Va a tirar, five here, five here! ¡I need 3x! ¡Está rompiendo la base! ¡La base, buen! ¡La base, la base! ¡Ya! ¡Mira, mira! ¡Cómo pasa, mierda! Puso ES, mira Es invoker de mierda va a decir ES ¡Eres abusivo! Man, esa confianza me encanta Tengo que meterle este OTG